El presidente Iván Duque y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, presentaron este martes en la noche cuatro medidas que auxiliarán a todas las personas que viven en arriendo en el país y que se ven perjudicadas por la crisis de la pandemia del coronavirus. El primer mandatario respondió a los ciudadanos que están preocupados porque no tendrán cómo pagar sus obligaciones como arrendatarios. Recibí también muchos mensajes de personas que me decían, presidente, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, con algunos arriendos? Y yo entiendo que hay muchas preocupaciones de la ciudadanía. Señaló que el 82% de los arriendos están en cabeza de los estratos 1, 2 y 3 y cerca del 52% de los arriendos son informales. La gran mayoría, cerca del 82% de los arriendos en Colombia, está en cabeza de personas de los estratos 1, 2 y 3. Es decir, son personas que están en sectores que también son altamente vulnerables en momentos de tempestades económicas y sociales. Una cifra que muestra que cerca del 52% de los arriendos en nuestro país son de alguna manera informales. Por ello, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que se debe aumentar la posibilidad de que los colombianos puedan permanecer en casa y amparados en una solidaridad responsable. En todos los acuerdos privados se debe proteger a las familias que han perdido sus ingresos. Aumentar la posibilidad, facilitar que los colombianos puedan permanecer en casa. El jefe de la cartera respondió también a las más de 5 millones de familias colombianas que viven en arriendo y explicó las cuatro medidas que el gobierno ofrece para conciliar hasta tanto termine la emergencia nacional y posterior a ella dos meses más. Amparados en un concepto de solidaridad responsable, todos los acuerdos de pago a los que lleguemos desde el punto de vista privado deben proteger a aquellas familias que en el marco de esta circunstancia han perdido de manera transitoria sus ingresos. La primera medida es que queda prohibido el desalojo por el no pago del arriendo. Durante el periodo de declaratoria de emergencia y hasta dos meses después queda prohibido en este país el desalojo de familias que estén en arriendo. La segunda medida refiere a los incrementos en los cánones de arrendamiento, como sucede al término de un año de contrato y que se establece generalmente sobre el IPC. En ese mismo periodo de tiempo, la declaratoria de emergencia y dos meses después están congelados los cánones de arrendamiento. En el país no se podrá incrementar el costo del arriendo independientemente que así lo tengan contemplados los contratos previamente firmados. Tercera medida, las penalidades quedarán eliminadas cuando se llegue a un acuerdo privado en estas semanas y no tendrán alugar los intereses de mora por incumplimiento o retraso en las fechas de pago, no importa que los contratos tengan penalidades por el impago. Media número tres, cuando se llegue a un acuerdo privado de pago en estas semanas y ese acuerdo lo hagamos entre aquellos que se colgaron y no pudieron pagar y su arrendador, esos acuerdos estarán desprovistos de penalidad. Finalmente dijo que a quienes se les venció el arriendo en esta temporada queda automáticamente prorrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica, puntualizó. ¿Qué pasa con aquellas familias a las que preciso en esta temporada se les venció el arriendo? Queda automáticamente prorrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica. En ninguno de los casos se ha tomado la decisión de suspender el pago de arriendos. Estas cuatro medidas también aplicarán para las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas.